Bueno, seis de la tarde puntualmente. La compañera Alejandra Pereira está, creo que en la zona de Mariano Roque Alonso. Se habla de un asalto, tentativa de asalto. Alejandra, buenas tardes. Buenas tardes, Silvio Aníbal. Un cordial saludo para los compañeros y los televidentes. Zona de Mariano Roque Alonso, específicamente en la rotonda, donde continúa los trabajos aquí, desde la gente de automotores y de criminalística. En este intento de asalto que se registraba aquí, hace cuestión de unas horas nada más, estamos hablando de que un hombre fue interceptado a bordo, por gente que iba a bordo de esta camioneta color negra que estamos observando en imágenes. Aparentemente ellos manejaban la información de que esta persona trasladaba una importante cantidad de dinero, según ya nos estaban anticipando aquí, el comisario de investigaciones, este señor, o trabaja como cambista, y bueno, esa es la información que aparentemente ellos estaban manejando, de que el hombre tenía una importante cantidad de dinero. Es por eso que se habla de un intento de asalto. Comisario Javier Flores, estamos en vivo para C9N. Queremos conocer los detalles que ustedes manejan acerca de este hecho, disparos de por medio. Este vehículo que estamos viendo, este color negro, es en el que iban aparentemente los delincuentes. Es así, este vehículo aparentemente ya se encontraba en este lugar. Por lo visto, ellos querían interceptar a esta Toyota Fortumer, que estaba con destino hacia sentido limpio. La persona que conducía este vehículo al precatarse, realizó una maniobra, llegó a embestir por este vehículo, lo esquivó y no detuvo la marcha. Este vehículo aparentemente quedó bloqueado y según manifestaciones de testigos oculares aquí, los que estaban en el interior descendieron, abordaron otro vehículo de la marca Toyota Rat 4, el cual hemos impartido la captura pertinente, en el cual ellos se retiraban del lugar. Y así como está manifestando, tiene un disparo aparentemente de arma de fuego este vehículo. El personal de criminalística está haciendo lo propio, los efectos de ver si podemos levantar algún tipo de indicio, de evidencia para proseguir esta investigación. Según testigos, no se sabe cuántas personas aproximadamente iban a bordo de la camioneta. Según manifestaron, tres personas descendieron de ese vehículo. Nosotros presumimos que son más en consecuencia de que también tenés que tener en cuenta que la Toyota Rat 4 también es partícipe de este hecho. En el caso entonces del conductor de la víctima en este caso, ¿se habla de un intento de asalto porque aparentemente manejaban información de que él trasladaba una cantidad X de dinero? La información que manejaba estas personas nosotros lo desconocemos todavía. Según dialogamos con el propietario de la camioneta Fortumer, si bien él trabaja en una empresa que se dedica al movimiento de valores, él dijo que en este momento él no estaba transportando ningún tipo de valor, inclusive que se estaba dirigiendo a la casa de un familiar. ¿El vehículo de la víctima no recibió disparos? No, no, no recibió ningún tipo de disparos. Ahora sí tiene algunos daños materiales producidos por el efecto del choque que él realizó al tratar de evitar a este vehículo que le interceptó el paso. ¿Él mencionó que él fue el que realizó los disparos o cómo se pudo haber dado también eso? No, 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 él no manifestó, él manifestó que no tenía, él no posee arma de fuego. Nosotros tras verificar las imágenes de monitoramiento que podamos levantar en este lugar, vamos a tratar de determinar si, de dónde provino este disparo que aparentemente tiene este vehículo. ¿Entonces él se dirigía o estaba solo o estaba en compañía de alguien? Él manifestó que estaba solo, él no detuvo la marcha, él se retiró, o sea, no quedó acá, él fue, se acercó hasta la comisaría y posterior de ahí volvió a este lugar. ¿En este mismo lugar en donde estamos observando fue que se, que transcurrió todo el hecho? Así mismo, en este mismo lugar en donde estamos, en la posición que quedó de esa camioneta que está a la vista es que se suscitó este hecho. ¿No se sabe todavía qué camino tomaron los delincuentes? ¿Si fueron hacia la zona emboscada o hacia el limpio? No, ellos ingresaron en este empedrado que está aquí en forma paralela al asfaltado. Presumimos que habrán ganado algún barrio en las inmediaciones. Tengo el personal que está realizando las verificaciones de imágenes de monitoramiento de los alrededores. Muchísimas gracias. Por favor, cuándo a usted. Comisario Javier Flores, jefe de investigaciones del área central. ¿Está también? Sí. Sí, Silvio, te escucho. No, para volver a reiterar nomás, esa camioneta negra de la marca Magindra sería la de los delincuentes y ese vehículo al que recibe un impacto de bala se supone que de la víctima que se desplazaba en esta Toyota Fortuner. Según el comisario pudo conversar con la víctima, él no realizó el disparo. Entonces, ellos lo que están tratando de ver es finalmente de dónde provino esa bala que estamos observando aquí. Este es el vehículo de los delincuentes. No sabemos también, porque hay que tener en cuenta que ellos fueron rescatados por otro grupo. Entonces, podría venir la bala también del otro vehículo que utilizaron para darse la fuga. ¿Y de la víctima qué pasó? Compañeros, vamos a ver si es que continúa por aquí. Estaba él todavía en este sitio. Su camioneta ya retiraron, aparentemente. Estaba acá el señor recién. Comisario, ¿la víctima ya se retiró? La supuesta víctima se va a la comisaría ahora. ¿A la comisaría? Ah, sí, a formular la denuncia. Ah, perfecto. ¿Y el vehículo también fue llevado hasta la comisaría? No, no, y él se fue con su vehículo para la comisaría. Y mientras nosotros acá terminamos, el trabajo de inspección, después para el traslado también de esta magindra a la comisaría. ¿A la comisaría décima? Décima de Roque Alonso. Perfecto. Cámara de seguridad y en la farmacia y en los locales, ¿no? ¿Y en los locales solamente de cuenta? Sí, estamos en una zona donde hay varios locales. Sí, yo ya decía también que iban a ver las imágenes aquí de la zona para determinar finalmente el momento de la huida, hacia dónde ellos se dirigían y también de dónde provino el impacto finalmente. Voy a acercar un ratito al comisario a ver si nos puede precisar también el horario. Según nosotros tenemos aquí, el informe policial ahí está con otra nota. Vamos a preguntarle acá al subjefe. Subcomisario, ¿a qué hora más o menos ocurría todo esto? Ya, aproximadamente 40 o 50 minutos. Ah, o sea, recién. Sí, así mismo. Recién. 5 y 4. Estamos hablando de algo reciente, es por eso que también todo el trabajo continúa. Ahora recién se está levantando el acta. ¿En esa magindra se encontró algo, alguna evidencia, algún elemento allí? Vamos, vamos a consultar, a ver si podemos interrumpirle al subcomisario un ratito. Acá están haciendo la firma correspondiente. También ya está culminando también todo el trabajo aquí. ¿Qué le dio remanso? Vi que había, al menos en la parte de atrás, algunos restos de ropa. Había algunos abrigos, más que nada. Pero vamos a consultarle bien al subcomisario. Porque estamos hablando de entre 3 a 4 personas que aproximadamente iban a bordo de este vehículo y le sumamos también a las personas que iban a bordo del otro. Y no sé si te viste el nombre de la víctima. Que rescataron. Subcomisario, ¿alguna evidencia que se pueda mencionar que encontraron dentro de la camioneta? Bueno, se levantó, el personal de criminalística levantó algunas evidencias que van a ser cotejadas posteriormente y analizadas ya con personal técnico para tratar de identificar a esta persona. ¿Armas en este caso? Armas no, armas no, pero algunos otros elementos que sí van a ser utilizados, van a ser sometidos a peritaje para tratar de, así como le manifesté, identificar a las personas. Más que nada que había algunos abrigos, documentos. Sí, encontramos algunos abrigos que ya fueron levantados. ¿Es la víctima, la identidad, por si acaso, tiene a mano? No tengo a mano ninguna identidad. ¿Cómo consultarle al comisario Flores entonces la identidad? Es una persona que se dedica también a manejar mucho dinero, según estaba mencionando. Jefe, ¿la identidad de la víctima tendríamos acá, no? En este momento conmigo no dispongo acá, no quiero mentir. Es una persona de apellido Cabrera, según él me manifestó. Él, entiendo, está todavía hacia el otro lado del auto. ¿No fue a hacer la denuncia? Ya, él fue a hacer la denuncia. Sí, sí, se tuvo que ir a haber hecho ya. Gracias, jefe. Bueno, si nos permiten, después cuando termine todo acá, podamos ir a ver también a la comisaría para ver si quiere mencionar algo, también la persona. Sí, por supuesto. Él está bien, dentro de todo su vehículo tiene algunos daños, más que nada porque él trató de esquivar también. Acá nos van a facilitar. ¿Venancio Cabrera? Paracuta. ¿Paracuta o Paracata? Paracata. Para, a ver, Venancio Cabrera, Paracata, dice el informe, 58 años. Acá uno de los oficiales nos facilitó la identidad. Paracata, jefe. Bueno. El vehículo entonces... Eso vamos a corroborar bien. Sí, un solo impacto ahí al lado del acompañante, al lado izquierdo, prácticamente. Sí, un solo impacto. Y el vehículo de la víctima, en este caso del señor Venancio, no tiene impactos de bala. Y él mencionó, según el comisario Flores, que él no realizó disparos porque no se maneja con arma. Ya. ¿Y qué se sabe de este vehículo? ¿Un vehículo robado sería? Es un vehículo robado, Silvio. Ya hay denuncias de que habría sido robado. Vamos a consultar bien en qué zona. Pero sí, ya nos confirmaba el comisario que se trata de un vehículo robado, el Cabrera no utilizado. Comisario, para precisar, ¿el vehículo negro es un vehículo que ya está denunciado como robado? Tiene denuncia de la comisaría de la novena metropolitana. ¿Novena limpia? No, creo que fue hace dos días, antes de ayer que él fue sustraído. Tiene la denuncia ahí. Y según me están informando, la placa que tiene también le corresponde. O sea, que la denuncia está hecha así, íntegramente, como se encuentra el vehículo en este lugar. ¿Hace dos días, entonces, aproximadamente? Es así. ¿En la novena? Sí, acá en inmediaciones, Silvio Aníbal. Bueno, está precisamente en imagen una camioneta, modelo rural prácticamente. Sí. Estamos ante un intento de robona, porque el asalto sí ha acontecido. Claro, se concretó el... El asalto. El atraco, digamos. El atraco. ¿El robo no? Suponemos que vamos a tener en cualquier momento imágenes de circuito cerrado.